Hay pocos espacios, Valdivia, otra para Sánchez, está Sánchez, Sánchez... No le ha quedado una, no le ha quedado una a Humberto, ahora cuando iba a percutar, cuando la iba a inflar, cuando iba a preñar la red, le sacaron sutilmente, se la corte para Chile. Pero qué mala suerte, fíjate que la jugada es muy buena, Alexis la pone, se la coloca, no es un rebate al arco, es un pase para Humberto Suazo. Y es lanzamiento de Chile, el Chile lo ha buscado siempre. 47 minutos, segundo tiempo del partido, Estrada, centro con furia... ¡Gol! ¡Sí! Gol de la roja tuya, gol de la roja mía, el centro desde la derecha, levantó Estrada. Tengo dudas si la pelota tocó en alguien, celebran todos al bailecito. ¡Sí, señor! En el último suspiro, en el último suspiro de la muerte, fue el autogol. Señoras y señores, ¿qué importa? ¡Último minuto! ¡Se marcó la bandera! Chile gana por 1 a 0 a un discreto y defensivo Perú. Respira a Undovici que estamos ganando. Perú, es un premio, cabalmente un premio. La metieron con el poto, con las rodillas, no sé con qué, no sé quién la metió, pero este es un premio grande para el equipo que siempre buscó el triunfo, que siempre quiso ser primero en el grupo, que no quiso depender de nadie, que quiere jugar su propio destino y su propia suerte. Y es un castigo para un Perú que fue mezquino hasta el final, que tuvo muy pocas opciones de gol y que fue superado en todas las instancias del juego por un Chile que estuvo implacable en la búsqueda de este tanto.